mi mamá me echó de su casa en el medio de la única pandemia mundial en la historia de la especie humana vine por unos días y quedé en lobos atrapada atrapada en lobos en la casa de mi abuela que es la casa en donde nací y viví mi infancia